en la parte del óvulo tocando estos puntos estratégicos también me van a sentir una relajación vamos hoy día a hacer un diseño en la parte derecha de su brazo tal vez un poquito se me fue aquí creo que sea parejo buenas buenas ¿cómo están? hoy tenemos a los tiempos a mi amiga Fernanda a mi amiga Fernanda que ha venido después de un día de trabajo para un poquito, un momentito de relajación hoy día vamos a hacer una pequeña relajación para su cuero cabelludo para después hacerle un peinado y una sesión de henna una sesión de henna en uno de sus brazos ok mi Fernanda usted relajese, cierre sus ojitos no piense en nada trate de no pensar en nada vaya soltando soltando y dejando 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 en manos de la divinidad en manos de Dios que se resuelva que se resuelva que lo resuelva a él que se resuelva la divinidad que se resuelva la divinidad entonces siempre en tras de los oídos en la nuca en la parte del óvulo es una parte es una parte muy estratégica digamos para para relajar a la persona teníamos un poquito de sequía aquí en Cuenca y escucho la lluvia afuera que bueno que bueno que bueno que está empezando a llover aquí en Cuenca nunca había visto los ríos tan tan secos pero ahora por fin tenemos la bendición de la lluvia suavecito así dándole hace ver que digas a mi a mi querida amiga 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 aquí hay un sonido Ahora Y ya está. 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 y ya está.